Ellos te desprecian, Graciela. ¡Claro que no! Yo los amo por sobre todas las cosas. Es una pena que en tu patética vida no hayas conocido eso. El inmenso amor de una madre. ¡Puérate! Podemos terminar con esto porque tengo que llegar a la boda de mi hija. Otra vez la vendiste, ¿verdad? ¿Cuánto te pagó José Luis para que lo ayudaras a casarse con Monterrato? Estás enferma. ¿Cómo puedes decir que damos a tus hijos? Todo lo que he hecho ha sido pensando en mi familia. Eso viene a estar y sobre todo en la felicidad de Dimitrio y de mi niña. Pero eso es algo que tú nunca vas a poder entender. ¿Sabes por qué? Porque eres una patética huérfana. La hija de nadie. ¡No te muevas! Eres un perfecto ejemplo. ¡No te muevas! De lo que es vender a un hijo. ¡Tú eres el perfecto ejemplo! A ti sí te vendieron. Te vendieron a Anastasia al monte Fabiola para que ella te criara como tu madre. ¡Eso es vender un hijo! ¡Siéntate! ¡Ahí! ¡Siéntate! Aquí no te vas a mover hasta que yo te diga. ¡Ay!